Esa tarde cuando yo te conocí El combo activo En tus ojos supe que eras para mí El que porta el estilo Y sería sólo una cuestión de tiempo Para conquistar tu amor y ser tu dueño Años, meses, días, noches, días de calor Enredado en cuerpos bellos pero sin amor Y ahora que al fin está en el aroma de tu ser Combo activo Hoy he decidido que te tengo que olvidar Que no puedo más seguir viviendo así Que debemos de dejarlo todo aquí Es mejor que cojas por tu lado y yo por el mío Combo activo Ya no tengo ganas de llorar por ti Ya no tengo ganas de saber de ti Ya no tengo ganas de amarte Ya no eres importante Así que vete y vete lejos de mí El combo activo Hoy no es un buen día para recordar Hace tanto frío y me pesa el alma Y la lluvia grita por los ventanales Me detengo a ver cómo le va este mundo ¿Cómo puede ser que de repente el cielo no se llama cielo Solo un mal profundo? Chris Music ¿Cómo puede ser que de repente el cielo no se llama la lluvia? Voy andando no más por andar Por momentos perdí la esperanza de estar algún día Compartiendo mi casa con alguien así como tú Como tú Soñaba alguien como tú Alguien que de pronto cambiara mis sueños Mi suerte y llegaste tú Alguien que me hiciera el amor como tú Alguien que luchara así como tú Igual como tú Así como tú Como tú Como tú Como tú Quería alguien como tú Alguien que fuera mi huella, mi paro, mi guía Y llegaste tú Alguien que me hiciera vibrar como tú Con esa ternura así como tú Igual como tú Así como tú Puede ser la noche clara Ese brillo en su mirada Ese algo que ya tiene El aroma que la envuelve La manera tan extraña De jugar sobre mi espalda Las burbujas en la copa El carmín sobre su boca Puede ser la fantasía Que ahora pasa por su mente Ese andar tan sugestivo Tan pausado de repente El color de su vestido Ese talle sobre el vientre Esta música en el aire Ese algo que enloquece Me fascina esa mujer Cuando asume su papel En el fuego de mi amor La manera tan sensual A la hora de insinuar Que la llene de pasión Me fascina esa mujer Su manera de querer Me ha robado el corazón Mi amor Me fascina esa mujer Cuando asume su papel En el fuego de la luz Suena El combo activo Y nada más Mirando cosas viejas Ayer un poema En una servilleta Casi borrado Eran solo unas líneas Era mi letra Y estaba dedicado A la mujer Que amo Los versos eran tristes